Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando el maestro en ciencias Ángel Herrera Márez, con quien estaremos conversando sobre vecinos de pelos, ácaros asociados a mamíferos en México. Bienvenidos. Hola. Hola, Gio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y perdón por el retraso, pero es que tenía una junta de trabajo. No te preocupes, todos estamos en esta situación. Bueno, pero ya estamos listos para tener un interesante charla. Bueno, pues en lo que se van conectando más amigos, te iré presentando. Eres biólogo y maestro en ciencias por la UNAD. Eres profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias y actualmente eres alumno de doctorado en ciencias biológicas y estás en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades y de la Salud de la Facultad de Medicina Veterinaria y Esotécnica de la UNAD. Así es. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haber aceptado compartirnos tu historia, tus proyectos y demás. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Mira ya, la segunda temporada. Sí, 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 sí. Qué emoción. Lo que empezó como un tipo experimento juego y mira. Mira lo que ha llegado, Gio, ¿eh? Necesitamos esa segunda parte de tu entrevista. Ya sé. Todos le exigimos. Ok, ya veremos. Para el final de temporada. Ok. Bueno, Ángel, pues, platicanos. ¿Cómo fue tu historia? ¿Por qué biología? ¿Cómo fue? ¿Por qué biología? Esa es una buena pregunta. Pues, al igual que tú, también mi interés inició como desde que era muy niño. Recuerdo que mi papá fue como uno de los principales precursores. Recuerdo que cuando era niño, yo era muy ñoño. Siempre he sido como muy ñoño para muchas cosas. Y recuerdo que había una revista que a mí me encantaba, que se llamaba Big Bang, creo. Que era carísima en ese entonces. Y me acuerdo bien que mi papá trabajaba de velador. Y cada lunes salía esa revista. Y entonces iba y me la compraba. Bueno, era, costaba como 50 pesos. Y nos escondíamos de mi mamá para ir la compra al puesto. Pero era una revista de ciencias para niños. Y yo así súper ñoño queriendo leer un poco acerca de eso, ¿no? Pero pasa algo muy chistoso porque, aunque yo estaba como muy entusiasmado con la naturaleza, pues jamás pasó por mi cabeza que eso podría ser una carrera. Y cuando entré al CCH, porque yo cursé el bachillerato en la UNAM, iba como en tercero o cuarto semestre y tenía que elegir qué materias cursar para quinto y sexto, que tenía que ser relacionado para hacer el pase reglamentado de la UNAM. Y entonces yo me identifiqué mucho con tu plática porque yo también decía, ah, pues podría estudiar, no sé, turismo. Me gusta idiomas, me gusta, no sé, podría hacerlo. Pero después, poco a poco, cuando llevaba biología, con el profesor Juan Francisco Barba Torres, que yo creo que es otra de las personas por las cuales estudié biología, pues nos daba la clase muy interesante y muy completa. Pero yo jamás le ponía atención porque obviamente estaba en la etapa en la que lo menos que me importaba era, pues, conocer, ¿no? Acerca de la biología, poner la atención a las clases. Pero en una clase mencionó acerca del parasitismo. Yo era muy fan de un programa que se llama Parásitos Asesinos. Es casi de ley que la persona que entra a parasitología ahí en la facultad le gustaba ese programa y por eso metió en la materia. Era muy divertido porque yo crecí viendo ese programa, entonces me gustaba mucho, pero el profesor así nos introdujo y lo primero que dijo fue, el parasitismo es una relación ecológica. Y yo decía, guau, o sea, no solamente es que causen daño, ¿no? Como veo ahí en el programa, sino que tienen, pues, una función, ¿no? Dentro de los ecosistemas. Jamás me la había, este, imaginado. Y entonces, pues, ya al final de cuentas, el profesor ya me acerqué y le dije, es que, profesor, me interesa mucho la naturaleza, todo lo que estamos viendo, pero no podría estudiar veterinaria porque no solamente me gustan los animales, también me gustan las plantas. Y el profesor me dijo, bueno, ¿y por qué no estudias biología? Y recuerdo las palabras que le dije, Gio. Recuerdo que le dije, ¿eso es una carrera? El profesor se empezó a reír, justamente, y entonces me dijo, claro que es una carrera. Y entonces, pues, me empezó a explicar un poco acerca de lo que era estudiar biología, me empezó a gustar, y desde entonces le puse atención a la clase, y aunque en el primer semestre saqué seis, ya saqué nueve, ¿no? Y metí misma texta enfocada a biología. Me traté de aplicar, Gio. Traté más o menos, pero al final de cuentas, pues, la pasé, ¿no? El profesor es una persona maravillosa, todavía me ha invitado a dar clases. Y es muy bonito porque cada vez que regreso al CCH, doy clases en el mismo salón donde yo tomé clases. Entonces, es muy padre porque volteo y le digo, ay, ¿se acuerda, profesor? Yo me sentaba ahí atrás, ni siquiera le ponía atención. Este, pero pues, ahí usted un día me llamó, y llamó mi atención, y por eso es que hoy estoy estudiando biología, ¿no? Cuando me titulé de biólogo, lo invité, y así literalmente grité en la sala, y él es el culpable por el que estoy estudiando. ¡Ay, qué bonito! Entonces, pues, pues así fue como un poco mi camino, y así llegué a la facultad, ahí en ciencias. ¡Qué bonito! O sea, cómo ese profesor te motivó, y pues te cautivó, y mira, ¿hasta dónde has llegado? Y mira, sí, hasta acá. Bueno, y justamente, ya dijiste que estudiaste en ciencias. Cuéntanos, ¿cómo fue esta etapa? Si era lo que esperabas, o como todos, la mayoría de, no, esto no era lo que me contaron, y demás. Pues sí, fue un cambio muy, pues muy, muy distinto. O sea, yo, pues me metí sabiendo lo que el profesor me había contado, ¿no? Pero me tocó enfrentarme, pues a la parte microscópica, a la parte molecular, en la que muchas veces me costaba mucho, porque justamente a la parte a la que nunca le puse atención al profesor Barba, fue genética. Entonces, ¿no sabes cómo sufrir? Yo nunca supe cómo era el ciclo celular, jamás. Y en cada materia en ciencias decían, esto ya lo vieron en la prepa o en el CCH. Y yo, no, por favor, hay que verlo. Y hasta que estaba en quinto semestre, en genética, la profesora dijo, ah, pero esto ya lo vimos, ¿no? Y yo casi, casi me linké y le dije, profesora, por favor, ¿podemos ver este tema? Y dijo, ah, es algo muy rápido y sencillo y rápido. Lo explicó. Pero, en general, también tuve un, una guía buena en la facultad. O sea, yo entré sabiendo que los parásitos me gustaban, sabía que eran parte de la biodiversidad con el profesor. Y cuando estaba en segundo semestre, llevaba la materia de sistemática. Y mi profesor, Ricardo Paredes León, justo en ese año, en el 2013, se estaba titulando de doctor en ciencia. Y un día nos dijo, oigan, chicos, ¿creen que les puedo exponer mi tesis? Entonces, pues, todos, más que por compromiso que produjo, le dijeron que sí. Y entonces, el profesor empezó a explicar. Él trabaja con ácaros de la familia Pterigosomátide. Son parásitos de iguanas, de lagartijas, o sea, de reptiles en general. Pero esa familia también tiene representantes parásitos de artrópodos. Entonces, uno de mis némesis de la biología es que le tengo miedo a los alacranes. No soy arácnico, o con arácnidos, pero los alacranes me asustan demasiado. No sé por qué. Entonces, el profesor estaba explicando, yo estaba así como tratando de entender de qué hablaba con la matriz de caracteres, que ya sé, después, años después, supe que era una matriz de caracteres. Y entonces dijo, ah, sí, y esto de género, Pimeliafilus, parasita alacranes, ¿no? Y entonces yo me quedé así y dije, guau, o sea, los alacranes también tienen parásitos. Y lo anoté en mi libreta. O sea, me acuerdo que eso era algo que me sorprendió. Llegando a la casa, busqué una fotografía y dije, guau, qué padres son estos ácaros, ¿no? Me gustan mucho. Y ahí empezó un poco, pues, este gusto por los parásitos. Después, en ciencias, cada semestre, para poder tener un horario, eran los juegos del hambre, Gio, no sé si alguien de los que has entrevistado te han contado cómo fue. Es una cosa horrible, Gio, porque haz de cuenta que tú eliges un horario, porque todavía pasa, y tú dices, bueno, ya armé mi horario. Y ahí lo metes como a una urna digital. Y entonces a las ocho de la mañana del siguiente día el sistema te asigna en qué grupo sí estás y en cuáles no. Nadie sabe cuál es el criterio real para la asignación. Pero al final, hay dos opciones. Si no te quedas en el grupo que querías, lo puedes volver a intentar o puedes buscar lugar en otro grupo. Y terminas con unos horarios como los míos, la mayoría de la carrera, que eran de siete de la mañana a nueve y media de la noche, muchas veces. ¡Uy, qué feo! Como de seis horas, ¿no? Entonces, cuando pasé a tercer semestre, pasó una cosa muy chistosa. Me quedé sin grupos correspondientes a mi semestre. O sea, no llevaba materias que me correspondían. Y entonces... Exacto, ¿no? Dije, ¿y entonces qué hago? O sea, hay dos opciones. O meto y adelanto materias, o podría meter una optativa. Entonces, empecé así como a husmear un poco en los esqueletos de las optativas. Y resulta que había parasitología general, aunque yo ya la había visto antes de entrar, ¿no? Pero yo decía, ¡ay, no he llevado animales! No he llevado nada prácticamente. Yo dije, bueno, lo que puedo hacer es intentarlo, ¿no? Pero en lo que pensaba y en lo que no, una amiga que conocí el semestre anterior, en segundo, me dijo, ¡Oye, yo metí esa materia! Las profesoras son súper lindas y dicen que no es necesario que llevemos animales para poder llevar esa materia. Entonces, ¡ah, bueno, pues, perfecto! Y ahí fue donde conocí a la doctora Carmen Guzmán Cornejo, quien sería mi asesora de tesis de licenciatura y de maestría. Imagínate, en tercer semestre de la carrera. Óyeme, súper temprano, por así decirlo, ¿no? Muy, muy temprano. Abril, que es esta amiga, y yo, éramos los más ñoños del grupo. O sea, éramos los más chicos, pero éramos los más ñoños porque nos gustaban los parásitos, siempre queríamos participar. A veces participábamos y decíamos tontería y media, pero bueno, creo que eso ayudaba a las profesoras a que fuera dinámica la clase. Y al final, me acuerdo bien, ya casi cuando iba a acabar el semestre, nos fuimos a campo a los Tuxtlas ahí en Veracruz. Y así, yo estaba fascinado con todo lo que veíamos y vimos un grupo de murciélagos pasar. Y la profesora dijo, ah, yo tengo un proyecto con ácaros de murciélagos, ¿no? Y yo decía, guau, qué padre, ¿no? Los murciélagos también tienen parásitos. Y después en la clase ofreció una beca para un alumno que tuviera el 75% de los créditos. Yo ni siquiera creo que tenía el 30% de los créditos, entonces ni soñando, ¿no? Sí, aunque quisieras, no podías. Exacto, ¿no? Aunque quisiera, pues yo decía, no, no se va a poder. Y pues ya, empecé mi peregrinación buscando otras materias, cursando las que me hacían falta. Y cuando llegó el momento de elegir una materia examata ayer, yo decidí, bueno, porque yo no sabía, yo creía que llevando el taller, tenías así que hacer en el taller la tesis y titularte. Entonces metí un taller que no tenía nada que ver, que era más bien como con bacterias patógenas, que mira las vueltas que dan la vida, ahora es con lo que trabajo en el doctorado. Y resulta que era en el hospital general, me gustaba, aprendí mucho, pero la verdad, yo decía, no hay nada interesante, o sea... No es nada tuyo. No, yo decía, está bien padre porque revelas los geles, ves si está la banda, mandas a secuenciar, pero me hace falta algo. Y yo decía, lo que me hace falta es ver al microscopio. O sea, extrañaba muchísimo ver al microscopio. Entonces decidí que, porque me decían, ay, Ángela, es aquí el servicio social, aquí en el hospital, le va a estar padre, que no sé qué. Y yo decía, no, híjole, pues, no sé. Entonces empecé a buscar, y así buscaba las palabras parásitos, las palabras ácaros, y no salía nada. Entonces busqué arácnidos, y me salió. Y dije, bueno, a ver. Entonces salió la convocatoria para ir a la colección nacional de arácnidos. Entonces ya llegué, me presenté, con la maestra en ciencias Griselda Montiel Parra, con la doctora Tila. Y yo les dije, ah, pues, es que, o sea, si me gustan los arácnidos, jamás les revelé que me daban miedo los alacranes, porque si no, no me gustan. Y yo, ah, pero lo que más me gustan son los ácaros, ¿no? Y entonces así como que dijeron, ¿te gustan los ácaros? O sea, ¿no? Como que me decía el gris, pues, generalmente vienen aquí, lo que quieren es trabajar con tarántulas, o trabajar con alacranes. Y yo, no, a mí me gustan más los ácaros. Ácaros, ¿eh? Ácaros. Y le dije, los parásitos, ¿no? Como que los de vida libre no les sé bien. Y entonces me dijo, ah, bueno, pues, mira. Aunque en el papel dice que solo es en la colección nacional de arácnidos, lo puedes hacer también con ácaros. Entonces me quedé ahí. Y ahí empecé, pues, a volver a tomar el microscopio, a volver a ver preparaciones. Volví a otra vez a enamorarme de esta parte, ¿no? De la sistemática. Y entonces, pues, ya, ahí entré. Entonces yo les dije, oigan, y no hay manera de que pueda hacer aquí mi tesis. Y entonces me dijeron, no, pues, es que ya está muy lleno. Pero, ¿conoces a la doctora Carmen Guzmán? Está en la facultad y ella creo que tenía proyectos. Y entonces dije, ah, claro, la doctora. Pues, sí, ella me dio la materia de parasitología. Entonces regresé a la facultad, este, hablar con ella. Y, pues, me dijo, mira, tengo un proyecto de ácaros de reptiles y tengo un proyecto de ácaros de murciélagos. Porque tenía un proyecto más grande, si te acuerdas, cuando llevabas la materia de garrapatas asociadas a cuevas y murciélagos. Y sobraron un montón de ácaros que nadie ha procesado. ¿Qué te gustan? Y yo, no, pues, los murciélagos, ¿no? Yo decía, me gustan. O sea, va a ser todo un reto. Y así fue como llegué ahí con la doctora Guzmán. Trabajé en la licenciatura con ácaros de murciélagos. Y, sí, con ella publiqué mi primer artículo. Saqué mi tesis. Fue la primera vez que fui a un congreso, que viajé en avión. O sea, realmente. Toda una experiencia. Toda una experiencia, ¿no? El paquete Guzmán Cornejo, le puedo decir. Ay, qué bonito. ¿Y qué fue específicamente lo que hiciste con estos ácaros? ¿Los identificaste nada más? Ok. Sí, solamente hice taxonomía. Me di unos golpazos porque algunas estructuras no las alcanzaba a ver. Los ácaros son muy interesantes, pero son a veces muy, muy complicados. Si los ves de más, cuando están deshidratándose o cuando están aclarándose, si los ves de más, explotan a veces. Ok. Entonces, sí, era muy divertido. Entonces, fue más bien un trabajo taxonómico. Hice las redescripciones de algunas especies, de algunos géneros. Tuve unos registros nuevos. Encontré unos estados inmaduros de unos ácaros. Y entonces, me invitó la doctora a que lo publicáramos. Y ahí fue donde sacamos ese artículo. Entonces, pues sí, fui aprendiendo un montón. Un montón. Claro que sí. Sí, y más porque trabajaste con algo que realmente te gusta, te apasiona. Y será lo tuyo. O sea, por eso igual se ve que lo disfrutas mucho. Sí, sí lo disfruto bastante, bastante. Tanto así que después, pues ya, licenciatura y el biólogo, siguió la maestría. Siguió la maestría, Gio. La doctora me dijo, pues mira, ya estás por terminar, ya estás por titularte. Tengo un proyecto en mente para trabajar con garrapatas. Garrapatas que están asociadas a carnívoros y asociadas a armadillos principalmente. Y yo decía, ¿y cómo vamos a colectar a los armadillos, no? Obviamente me dijo, no, Ángel, ya muchos ya están colectados. Y obviamente vamos a tener que ir al campo. Y vamos a echar mano de los médicos veterinarios, pues para poder hacer las capturas. Entonces, está muy interesante porque el grupo de garrapatas de Sudamérica había encontrado que una especie que está desde México hasta el norte de Argentina parecía ser que entre Brasil y Argentina eran dos cosas distintas porque las distancias genéticas eran muy amplias. Y pero morfológicamente eran muy similares, ¿no? Entonces, hicieron varios estudios. Al final se dieron cuenta que la variación si era muy grande morfológicamente, molecularmente, morfológicamente no. Hicieron que se cruzaran, entrecruzaran las de garrapatas de Argentina con las de Brasil. Hay gente que se dedica a eso, Giu. Gente que tiene mucho tiempo libre en el laboratorio y recursos. Sobre todo eso, recursos. Sobre todo recursos. Y se dieron cuenta que eran lo mismo. Pero me decía la doctora, dice, ellos incluyeron muy pocos representantes de México y de Centroamérica. ¿Por qué no agregamos nuevos registros? Tú haces la redescripción de las tres especies. Y vemos a ver qué pasa. Y todo era muy padre hasta que me di cuenta que yo identificaba morfológicamente dos especies. Pero molecularmente se me metían en el mismo grupo, ¿no? En el mismo clado. Entonces, pasó por muchas cosas. La doctora me dijo, quizá fue tu culpa. A lo mejor se mezclaron las secuencias, ¿no? A lo mejor al momento de hacer algo se contaminó, no sé. Me mudé del hospital general al laboratorio ahí en el Instituto de Biología. Y volví a repetir todo, me volví a salir lo mismo. Fui a una estancia con una doctora en Estados Unidos. Y íbamos platicando. Ella me iba platicando en el coche. Y entonces me dijo, a ver, ¿qué has obtenido? Y yo, ah, pues, al parecer estas dos especies se juntan en el mismo grupo. Y así dio un enfrenón horrible que antes no me aventó hacia el parabrisas. Y me dijo, ¿verdad que sí? No estoy loca, sí, pasa eso. Y ya fue cuando dije, ok, bueno, no estoy tan... Yo era equivocada. Y no, no estoy tan mal, creo. Y, pues, ya, ahí es lo que trabajé en la maestría. Y también un montón de experiencias porque, pues, fui al campo. Lo mejor. Lo mejor, sí. Conocí a otras personas, pude visitar colecciones. Entonces, pues, muy, 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 muy padre. Ay, qué padre. De cómo todos estos proyectos, ¿no? Nos dejan cosas padres, cosas muy bonitas. Porque ya lo dices tú, haces amigos, contactos, conoces más gente, otras técnicas. Creo que eso es lo padre, ¿no? De la biología. Siempre. Exacto, sí, siempre. Bueno, y pues, no te quedaste ahí porque ya hiciste todo este proyecto de maestría. Que suena súper bueno todo esto que encontraste. Y dijiste, no, pues, la investigación, los ácaros y todo esto es lo mío, los parásitos. Y ahora estás en el doctorado y estás justamente en un laboratorio de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Sí, hice un cambio a la Facultad de Veterinaria. Al principio, pues, porque muchos, y de seguro tú también te debes de estar preguntando, bueno, ¿y por qué no te quedaste con la doctora Guzmán, no? Yo también lo pensé muchas veces. Y la clave la encontré cuando entrevistaste a Alejandro Seguera, que su asesora le dijo, es que si tú te quedabas, iba a ser lo más fácil. Y es cierto, o sea, si yo me quedaba en acarología, iba a ser lo más fácil para mí, porque yo ya estaba en una zona, pues, de bastante conforto. Claro. Pero un día hablé conmigo mismo y me dije, mira, tú, o sea, todavía eres un estudiante, tienes que buscar un lugar en el que te puedas acomodar para si quieres ser investigador. Entonces, creo que no está bien que te quedes aquí, nada más, este... Por comodidad, por así decirlo. Exacto, ¿no? Por comodidad. Necesitas un reto y necesitas buscar otro lugar, ¿no? Y entonces, algunos de los veterinarios que nos ayudaron en las colectas de la maestría, pues, empecé a saber del laboratorio. Muchos compañeros hacían seminarios en el laboratorio de acarología del instituto. Entonces, ahí empecé a conocer más gente de este laboratorio. Y con el paso del tiempo, me dijeron que, pues, yo podía ver al doctor Gerardo Susán, que tenía un proyecto en el norte y que necesitaba alguien que identificara la parte de los artrópodos. Entonces, dije, bueno, eso es una buena oportunidad. Él tiene un proyecto en Sonora, en Baja California Norte y en Chihuahua, donde hacen muestreos de ratones, aves y carnívoros. Entonces, dije, ah, bueno, pues, está súper bien. Entonces, lo conocí como, no se debe de conocer a un asesor, porque en realidad lo conocí en un congreso en Costa Rica. Y, este, los veterinarios tienen unos congresos muy distintos a los de los biólogos. Sí, incluso toda la facultad de veterinaria es muy diferente. Y yo, este, en la facultad que yo estudié, igual eran veterinarios y eso sí, son muy diferentes. Las fiestas son muy buenas, eso sí. Son bastante buenas. O que uno crece en el ámbito de la biología como casi, casi las vacas sagradas. Entonces, casi, casi, yo le decía a veces a mis compañeros, no sienten como que a veces le hablan al profesor y casi, casi le quieren besar la mano. Y acá en veterinaria son más relajados, ¿no? Sí. No existe tanto esta, pues, esta seriedad científica. Eso también me gustó porque a mí no me gusta que la ciencia se tome en serio. O sea, mis clases son memes a más no poder. Este, mis exposiciones en la carrera eran memes a más no poder. Porque yo decía, al final, la ciencia no tiene que ser, pues, aburrida, ¿no? Ni tenemos que hacer esto porque si no, no podemos obtener financiamiento tan fácil, ¿no? Exacto. Al final, quien te da el dinero es gente que no es científica en realidad, ¿no? Y si no te entiende, pues, no te va a dar el apoyo. No, hay que saberse vender. A ver, exacto. Entonces dije, bueno. Y, pues, ya ahí fue donde conocí a Gerardo Susán. Y, pues, me metí ahora en esta parte. Sigo trabajando con Acaros porque Acaros es lo mío. Sigo trabajando con la doctora Guzmán. Ella es parte de mi comité tutorial. Y ha sido muy padre. Siento que ya atravesé con ella esta parte del ser mi asesora. Ahora la considero mi amiga, mi colega. Y le tengo demasiado cariño. O sea, yo, la verdad, sigo apoyándola en los proyectos. Y aunque yo esté así atascadísimo de cosas por hacer en el doctorado, si me manda un mensaje, siempre se lo respondo. O si quiere trabajar, trabajamos. Pues, porque es esta gratitud, ¿no? O sea, es ella quien me abrió las puertas, en realidad. Sí, se formó. Gracias a ella. Sí, yo siempre le digo que orgullosamente voy a decir siempre que soy el hijo académico de Carmen Guzmán Cornejo, ¿no? Espero que ella también lo diga de mi. Ahorita me debe de estar bloqueando. Lo creo. Y, pues, sí. O sea, ha sido toda una aventura. ¿Cómo ves? Oye, pero es de valientes. O sea, esa decisión que tomaste porque, pues, dijiste. O sea, ya hice un, me formé con tal profesor, ya en tal colección. Y ahora, pues, quiero algo más. Quiero un reto, algo más que me llene. O sea, y no todos hacen eso. O sea, todos. Esta vez es, pues, por conformidad o lo que tú quieras. O por decisión propia o personales. Pues, ya deciden quedarse en donde están. Y tú no resistes. Quiero algo más. Voy por ello. Y mira, hasta dónde he llegado. Ahí voy, ahí voy. Ahí vas. No, súper bien. Qué bonito. Por ahí ya están poniendo que. Ya tienes unos fans nuevos. Ya. Bueno, ya nos platicaste un poquito de los retos que has pasado. Pero cuéntanos alguno que, no sé, que nos quieras compartir. Que como que tú piensas que haya sido el mayor reto al que te has enfrentado. Pues, hay, no sé. De manera personal o de manera académica. El que tú nos quieras compartir. Aquí es libre. Pues, fíjate que hay dos que se están como relacionando. Bueno, están, está relacionado. A mí me cuesta mucho el cambio, Chivo. Eso es algo a lo que siempre me he enfrentado. O sea, a mí los cambios entre, por ejemplo, la secundaria y el bachillerato. Entre el bachillerato y la licenciatura. Entre la licenciatura y la maestría. El posgrado. Siempre me han costado. Demasiado. Porque justamente estar en esta zona de confort. Me hace estar seguro. Y cuando necesito moverme, me cuesta. Entonces, el cambio que más me costó fue de la licenciatura a la maestría. Porque yo fui uno de los primeros de la generación que se tituló y que entró a la maestría. Y entré y no conocía a nadie, Chivo. A nadie. Y me sentía muy solo en la facultad. Porque ya no estaban mis amigos. O sea, yo seguía con la facultad. Pero ya no veía a mis amigos. Porque ya no estaban. O ya se habían titulado. O ya estaban haciendo su tesis en otro lado. Entonces, me costaba demasiado el estar ahí en la facultad. Realmente. O sea, fue muy duro. En mis materias, entré con mucho ánimo. Pero me costaba demasiado entender. Llevaba sistemática filogenética. Llevaba otras materias. Me costaban demasiado. Y pues sí me fui desanimando los primeros semestres. Pero aquí quiero agradecer bastante a Mauricio. A Mauricio Ramírez Carmona. Que él fue como el que me ayudó un poco a salir del bache. Porque él estaba trabajando con Gerardo Rivas. En el mismo piso. O sea, a Mauricio lo conocía desde el primer semestre. Pero era como de, hola, ¿cómo estás? Qué bien. Y pues de pronto vi. Le dije, ay, ¿tú estás acá? ¿Cómo estás? Empezamos a platicar. Y poco vamos a formar una amistad, ¿no? Y entonces, pues gracias a él fue que pude salir de esta crisis que tuve en la maestría. Sí, pues sí, sí fue difícil. Pero, pues, acá estoy. Qué bueno que contaste con el apoyo de él y de muchos más, ¿no? Y que lograste salir como de esa crisis. Que siento que todos en algún momento hemos pasado por eso. Y creo que ahorita también con toda esta situación de la pandemia, aún más. Aún más, sí. Ay, bueno, pero qué bueno que pasaste ese bache, mira. Sí, pasé ese bache por suerte. Bueno, y hablando ya de retos y demás, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Una de mis mayores satisfacciones, creo que una de las que más, no me había dado cuenta, pero lo veo ahora, es que yo entré a la carrera y pasé mucho tiempo esperando la opinión de las demás personas. O sea, a mí me costaba mucho, desde tomar una decisión, yo tenía que decirle a todo el mundo, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, este, mira, ¿qué te parecería si, si tú estuvieras en mi lugar, qué harías, no? Me costaba, ¿no? Y esa, tener esa. ¿Por el que dirán o qué? ¿Maldita? ¿Por el que dirán o...? No por el que dirán, sino, pues, no sé, como que yo no tenía la capacidad de tomar decisiones por mi propia cuenta. Sí, sí, no. No tenías tanta seguridad en ti. O sea, aunque, no, aunque yo creo que aunque me dijeran todos mis amigos, tú puedes, yo me metí en la cabeza que no podía. Entonces, pues, a lo largo también de estos años, mi mamá se ha enfermado. Mi mamá sufre de una enfermedad en el riñón y le tienen que hacer hemodiálisis cada tercer día. Entonces, poco a poco, primero una de mis hermanas era como la que tomaba las decisiones y era la que la acompañaba y se quedaba más tiempo. Después mi hermana, pues, también se empezó a sentir mal, se convirtió en abuela y entonces tenía que pasar tiempo con su familia porque era justo, ¿no? Y me empezó a mí a... A mí me empezó a delegar algunas responsabilidades y obviamente eso, pues, me ayudó, me ayudó bastante. Porque enfrentarte a una situación así te obliga a tomar decisiones así, Gio. Porque un paciente se te puede poner mal y tienes que tomar una decisión. No tienes el tiempo de agarrar el teléfono y decir... Sí, preguntar. Oye, ¿qué crees que debería de hacer, no? Entonces, me ayudó demasiado y me ha ayudado mucho. Y sea, mi mamá se lo he dicho muchas veces que esta situación con ella me ha ayudado bastante, ¿no? A tomar decisiones rápidas, a tomar decisiones en las que tengo que confiar en mí e irme, ¿no? Y si no funciona, tratar de solucionarlo en el camino. Y eso en la academia también se me vio reflejado, ¿no? Entonces, yo creo que hace muchos años me hubiera quedado yo en la carología o me hubiera quedado en el lugar donde hubiera estado sin ningún problema. Pero ahora, pues, gracias a eso es que puedo tomar estas decisiones de decir lo que me conviene más a mí sin necesidad de estar preguntándole a los demás qué piensan, ¿no? Pues, tomar esas decisiones es algo de mis mayores satisfacciones, creo. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados que si le quieran hacer alguna pregunta o comentario a Ángel, lo voy a ir dejando en los comentarios. Igual, Ángel, me compartiste unas fotos. No sé si quieres que ya las muestre y ya nos explicas. Ah, bueno, ok. A ver, primero un cuadrito. Mira, no sabía que se podía hacer eso, tío. Una prenda. Sí, así es. Yo también lo sabía y aquí he aprendido varias cositas. Bueno, este es un cuadro muy padre que no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero es un canadiense que hizo este cuadro que se llama La clase de acarología, ¿no? Entonces, todo lo que ven ahí son ácaros. Ahí está por ahí una garrapata, un ácaro acuático, un ácaro de importancia agrícola. Entonces, ah, bueno, ahí está colgando uno que está asociado a escarabajos. Y este cuadro, me acuerdo que estaba en la oficina del doctor Juan Morales Malacara. Entonces, me encantaba a mí pasar allá a su oficina cuando me hacía las revisiones de la tesis de licenciatura porque se me hacía muy padre. Y hay una copia igual en la colección nacional de ácaros, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa porque para quienes trabajamos con invertebrados, pues a veces no haces como fotografías de microscopía electrónica, sino que tienes que hacer dibujos. Y yo soy el peor haciendo dibujos. Yo creo que me hacía un dibujo para que lo pusieras y todo el mundo se desconectaría en cuanto lo viera. Porque son muy, de verdad, muy, muy... Yo dibujo muy mal, ¿eh? Tengo una mano temblorosa, entonces, pues no. Y este dibujo a mí, pues, me gusta un montón, ¿no? Porque se ven así los detalles y quisiera dibujar así, pero pues no. Mi temblorosa me deja. Es cuestión de práctica. Yo tampoco soy buena y a veces ahí ando. No, no. Yo sé que sí puedes. Vayan a verla. Sus dibujos, sus acuarelas que ha hecho son muy buenas. No me engañen. No, sí, sí. Yo lo sé. Ah, mira. Y este es un nácaro de ratones. Son una especie que se llaman drolelaps circulares, que son bastante comunes. Y me gustan así un montón, ¿no? Ahorita son con los que estoy trabajando en el doctorado, junto con otra familia que es un dolor de cabeza, que es la familia trombiculide. Dolor de cabeza taxonómicamente y dolor de cabeza porque se alimentan de sangre. Mi pobre asesora sufrió unas picaduras en chamela. Su pie, no sabíamos si era un pie o una torta al final. ¡Ay, pobre! Sí. Y lo más chistoso es que al final, bueno, me va a matar, pero íbamos todos y a ella fue la única a la que se le subieron. Sí, ¿sabes cómo se llaman? Son los que les dicen aradores aquí en México. Ah, ya. Unos sacos rojitos. Rojitos, sí. Que pican mucho. Sí, que son todos unos casos, ¿eh? Y a veces en los ratones se ven aquí montones de puntitos rojos o naranjas. Y son esas cosas. Creo que en algún momento de la vida sí se me han subido allá en mi pueblo. No voy a decir por qué, pero sí. Gio, por favor, no nos vayas a dar más información. Segunda parte, espérenla, ahí van a ser la anécdota chistosa. Yo voy a hacer el que va a hacer la pregunta. ¿Y de dónde se te subieron los aradores? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, este es un acercamiento a las quelas, a los queliceros. Son las estructuras con las cuales los arácnidos desgarran su alimento, con el que comienza la digestión externa. Entonces, este es de una hembra. Los machos tienen la estructura con la que depositan el esperma de la hembra en esta estructura. Tienen el sexo más raro, los ácaros. Y entonces estos, pues, literalmente meten el esperma junto con esto, ¿no? O lo meten o lo dejan en el sustrato y llega la hembra y lo toma. Ok, mira, qué curioso. Solo que, pues, no tenía fotos de machos. Muy padres, sus fotos. Sí, esas fotos me agradan bastante. Sí, son interesantes y no hay muchos que trabajemos con ácaros. Entonces, si a alguien le interesa y quisiera dedicarse a esto, está más que bienvenido. Por favor, contacte a Ángel, se quiere más información. Sí. Te pregunto, Galo, que si has pensado en muestrar ácaros de lobo marino. Uy, eso sería interesantísimo. Hay unos ácaros en lobos marinos que están en las fosas nasales de la familia Larácnide. Son unos ácaros muy interesantes porque es la estructura normal del ácaro y le sale una como tipo cola alargada. Y viven justamente en las fosas nasales. Sí, he querido. Tengo ahí alguien en veterinaria que trabaja con lobo marino ahí en Baja California. Y ya le he dicho mil veces que, por favor, cuando vaya, le encargo dos cosas. Es exudado faringio para ver esos ácaros y piojos de estos lobos marinos que también son unas cosas muy, muy, muy padres. Ok. Si alguien quiere donar cosas, va, por favor. Bienvenidos. Pues Galo justamente trabaja con lobo marinos. También te puede ayudar. Ahora aquí comprometiendo a la gente ya. Claro, sí. Ahí podríamos sacar algo, aunque sea una nota, algo de divulgación, sí. Sí, vamos a esperar a ver qué dice Galo. Si acepta la invitación, así es la colaboración. Exacto, sí. Ángel, si no hubieras ido con ácaros, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Ah, esa es una buena pregunta. Yo soy team invertebrados. O sea, yo jamás por mi cabeza he pasado a trabajar con vertebrados porque, no sé, taxonómicamente no lo siento a veces como un reto, sino que más bien los artrópodos son los que me llaman la atención, ¿no? Entonces, si no fuera con ácaros, trabajaría con otro grupo de arácnidos que son los risinúlidos. Son hermosos. O sea, estos que viven en las cuevas o que viven bajo la hojarasca son muy, muy, muy bonitos. Entonces, tuve la oportunidad hace tiempo de tener uno vivo en mis manos y yo me sentía la persona más afortunada del mundo. Entonces, yo creo que trabajaría con risinúlido. Mira, ok. En algún momento se puede dar. Podría dar. ¿Quién o quiénes han sido tu mayor inspiración? Ya sea en la biología o en lo personal. Híjole. Pues sí, sí hay, pues, varias personas. Yo creo que mi mamá es una de ellas, ¿no? Mi mamá es una persona que tiene un montón de fortaleza. Que todo el mundo siempre me pregunta ahorita en la cuarentena que cómo está, que cómo va. Y yo les digo que ya va bien. Que, de hecho, va, creo que mejor que yo. Que, este, pues, que ha trabajado arduamente para, pues, para darnos una educación. Que nos ha acompañado a mis hermanos y a mí, pues, alrededor de todos estos años. Este, mis hermanos, yo también los admiro a cada uno de ellos. Siempre les digo que nunca nos vamos a llevar bien porque pensamos muy distinto. Pero no quiere decir que no nos querramos ver nunca más, ¿no? Cada uno de ellos tiene, pues, tus, este, todas estas cosas buenas. Que, que los hacen únicos. Entonces, pues, también a ellos los, los admiro. Todos hemos, eh, sufrido varias cosas. Pero, pues, les agradezco porque, pues, el día de hoy, gracias a ellos, también es que tengo los... He podido sacar las tesis, ¿no? De licenciatura y de maestría. Y, inclusive, ahorita, ¿no? En doctorado. Y, en la parte académica, pues, eh, mi asesora es una inspiración de verdad, ¿no? La doctora Carmen Guzmán Cornejo es una mujer que trabaja a pesar de todo. Literalmente de todo el día. O sea, este, así ha tenido pérdidas familiares, ha tenido, este, pues, problemas de salud muchas veces. Y yo la veía todo el tiempo trabajando en el laboratorio, ¿no? Entonces, decía, pues, es que hay que continuar. Entonces, esa interesa, pues, es como muy inspiradora. Porque, pues, no cualquiera, ¿no? Otra persona diría, ay, me siento mal, ya me voy. Ahí nos vemos, ¿no? Se tira el drama como... Como tú comprendas. Ah, ¿tú también eres team drama? Perfecto. Somos dos. Y, este, y, pues, de ahí hay varias personas, ¿no? En la historia que me gusta leer sus historias. Se me hacen como muy, muy, muy interesantes, ¿no? Como buen sistemata, pues, Will Hennig, pues, como, guau, ¿no? Escribió su libro en la cárcel. Estando en la cárcel lo escribió. Es bastante interesante. Y, pues, pues, creo que hay muchas más personas, pero no alcanzaría el live para... Sí, tres horas después y seguimos hablando de todos ellos, ¿no? Sí. Este, Ángel, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia o la experiencia más bonita que has tenido como biólogo? Mi, oh. Las prácticas de campo. O sea, creo que las prácticas de campo en general para los biólogos son muy padres. Siento mucho por las personas que quizá están conectadas y que están estudiando los primeros semestres de la carrera y que se están perdiendo prácticas. O sea, quisiera decirles, no se desanimen. O sea, la pandemia un día va a cesar, nos va a dar chance y van a poder salir al campo. Porque en el campo uno pone en práctica la teoría, ¿no? Muchas veces no entiendes muchas cosas hasta que estás en el campo. Así es. Entonces, algo que recuerdo muy padre son dos... Los atardeceres me gustan, ¿no? Son como una parte muy importante. Los de las playas son bonitos, pero me ha tocado pasar dos que son como, wow, qué padre, ¿no? Una de ellas fue en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en una cueva que se llama Cueva de la Chepa, que fuimos ahí a trabajar. Porque en un congreso de pronto nos dijeron, ah, vamos a tener una excursión, ¿quieren ir? Y nosotros, por supuesto, vamos, ¿no? Ya se estaba haciendo de noche y me tocó estar dentro de la cueva cuando salían todos los murciélagos a forrajear. Entonces, fue muy padre porque íbamos con un biólogo de la UAM, muy bueno, que nos estaba explicando así paso por paso qué iba a pasar. Entonces, nos decía, van a salir los murciélagos que se alimentan de néctar, empiezan a oler, huele como más dulce. Y, wow, sí, te llegaba un olorcito así dulce y de pronto, pues, el grupo de leptonícteris ahí, ¿no? Pasan. Y este, ahora va a oler medio feo porque ahí van los desmodos, ¿no? Y ta, 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 ta. Entonces, fue muy padre estar en esa cueva y estar rodeado de tantos animales. Eso es muy, muy, muy padre. Y otro atardecer que recuerdo fue ahí con los veterinarios en Sonora y en Chihuahua. Entre Sonora y Chihuahua íbamos en la carretera. Empezó de pronto a hacerse el atardecer. Iba una canción muy padre, que la tengo, de un grupo que se llama No te va a gustar, que si lo pueden escuchar son muy buenos. Y así, justo en el clímax de la canción, coincidió que pasamos por donde se veía toda la orografía de las barrancas ahí entre Sonora y Chihuahua y la puesta de sol al fondo. Entonces, fue, wow, una experiencia increíble. De verdad, increíble. Ay, qué padre. Bueno, pues ya hablamos de las mejores experiencias. Ahora, no sé si nos quieras compartir alguna anécdota chistosa, curiosa que te haya pasado. Una experiencia chistosa. Sí, cuando estaba en la carrera, llevaba la materia de ecología. Y mi grupo era muy disparo. Mi grupo era, éramos tres hombres y como 27 mujeres. Y las dos profesoras, porque eran las dos profesoras. Entonces, salimos al campo. Íbamos así rumbo a La Mancha, porque yo todo el tiempo en la carrera visité el Morro de la Mancha en verano. Ni siquiera tenía que preguntar. Yo ya decía, ok, me van a llevar al Morro de la Mancha, porque siempre elegí a esos profesores. Pero me gustaba, estaba bonito. Y entonces, en el camino, las profesoras, yo iba dormido, y de pronto las profesoras empiezan a hablar más fuerte. Y entonces me levanto, se detiene el camión, sube un militar, empieza a vernos así como de, te bajan, le hablan a las profesoras. Las profesoras se tardaron un montón. Te suben las profesoras, se arranca el camión y se empiezan a reír. Y nosotros les dijimos, ¿qué pasó, no? Sí. Decía la profesora, ¿qué creen que acaba de pasar? Nos dijeron que el camión estaba, bueno, que creían que era trata de blancas. Porque, ¿cómo era posible que iban tantas mujeres y nada más íbamos tres hombres y el choque? Me dio mucha risa en ese momento, pero también me quedé pensando y dije, guau, es la horrible realidad en la que vivimos. México lindo. México lindo, ¿no? O sea, la verdad es que, pues sí, de pronto salir al campo es, se vuelve a veces inseguro, ¿no? Sí, sí. Este, pero pues bueno. Y otra chistosa también es que regresando, bueno, esa sí es chistosa, chistosa. Regresando de campo en Chamela, también nos detuvo un retén. Porque íbamos, bueno, unos militares, porque íbamos así en la carretera y de pronto vimos un mapache atropellado. Entonces, como buenos parasitólogos, teníamos que revisar al mapache atropellado. Entonces, nos bajamos y estábamos revisándolos. Yo traía un chaleco amarillo de estos como de ciclistas para que no nos atropellaran. Y de pronto empiezo a escuchar que se acerca alguien. Y volteo así rápido y veo a dos militares, ¿no? Muy jóvenes, este, ahí viendo. Y yo los ignoré, ¿no? Yo dije, bueno, voy a seguir sacando las garrapatas, ¿no? Si no, aquí ahorita se van a secar y ya no nos van a servir. Entonces, comienzan a platicar con nosotros y dicen, ay, es que este, nos detuvimos porque pues se nos hizo raro que estuvieran revisando algo que estuviera atropellado. Y dice uno de ellos, la verdad yo creía que era una niña atropellada. Y yo, me aguanté la risa, ¿no? Dije, ok. Ok, ya les dije, no, pues miren, es un mapache, ¿no? Le estamos quitando las garrapatas. Ya mi asesora les dijo, ah, somos estudiantes de la NAM, profesores y estamos de salida de campo, ¿no? Ya nos subimos a la camioneta y ya íbamos platicando y decimos, sí, claro, una niña súper peluda atropellada a mitad de la carretera, ¿no? O sea, solamente a ellos se les ocurrió eso. Solamente a ellos se les ocurrió en ese momento, es decir. Ay, no. No, pero sí, justamente, las salidas de campo es como las mejores experiencias, ¿no? Y es donde se tienen más anécdotas curiosas, chistosas, digamos. Sí. Ángel, ¿con quién te gustaría colaborar? ¿Cuál es tu máxima sí sueño en todo ese mundo de los parásitos, ácaros y demás? Híjole. Pues sí, sí me gustaría aparecer como, por ejemplo, así, mi sueño más guajiro sería que mi nombre apareciera en el máximo libro de acarología, ¿no? Que es el manual de Kranz y Walter, que es una versión del 2019. Este, aparecer, aunque sea en una cita, y yo me sentiría como May Wazowski, y diría, uy, estoy en la portada, ¿no? Entonces, me encantaría que aparecer, ¿no? Porque es un referente de la carología, y ser citado por ellos, o aparecer, o que, no sé, en un sueño todavía más guajiro, que me dijera, no, oye, ¿no te interesaría escribir un capítulo del libro o algo así? Sería como mi máximo. Yo estoy segura que lo vas a lograr, aunque, o sea, todo comienza como un sueño, y al final todo se cumple. Ah, oye, pero yo. Sí, solo es cuestión de persistir. Espero que sí. Ya verás que sí, al rato nos vas a estar presumiendo, nos vas a ver en un próximo live. Vean mi capítulo del libro, ¿verdad? Aunque sea la cita, no importa. No importa. Tal, no me importa. No, ya. Bueno, pues, invito igual a todos que se hayan conectado, si le quieren dejar alguna pregunta, Ángel, alguna curiosidad que quieran conocer, que lo hagan, que aprovechen. ¿Algún consejo, Ángel, a los demás colegas o a los que apenas inician en la biología que les quieran dar? Que no dejen de intentarlo. O sea, que yo sé que a veces el camino se pone demasiado bachoso. O sea, uno va viendo con sus compañeros, ¿no? Hay compañeros que tienen el camino bien rectito, así, pavimentado, recién hecho, ¿no? Y estamos los que vamos ahí como el camino empedrado, dando topes, pero que lo importante es continuar. Y algo que no tienen que hacer es compararse con el de al lado, porque cada uno va a su propio ritmo. Cada uno de nosotros vamos a nuestro propio paso, a nuestro propio tiempo. Porque ese es un error que hacemos mucho en la carrera, ¿no? No puedo creer que voy bien atrasado, no he hecho el servicio social y fulanito o fulanita ya está en el doctorado. No importa. Vivimos situaciones distintas. Esto no es una carrera. No es Mario Kart para estar ahí superando a los compañeros, ¿no? Es un camino. Y en el camino lo importante es encontrar personas que te ayuden a que el tramo sea más llevadero, ¿no? Entonces, si tienen amigos, aprovechenlos. A sus profesores, a sus compañeros, a todos. Y que no se casen con la idea de que los investigadores son seres sin sentimientos que no hacen nada, porque después los terminan conociendo en las fiestas de los congresos y se lleva uno cada sorpresa. Sí, totalmente. Esos congresos son los mejores. Sí, bien lo dices. O sea, que no miremos relojes ajenos. Exacto. A cada quien va a su ritmo. Exacto. Te pregunto, Lalo, ¿en qué parte de Sonora muestreas? Es en un rancho que está al norte de Cananea, que se llama Los Fresnos, que pertenece a una asociación que se llama Naturalia. Está pegadito a la frontera y ahí es donde hacemos las colectas. Está el río Sonora y todas esas partes. Ok. Bueno, hablando, bueno, en el poquito de ácaros, ¿es difícil identificar a los ácaros? ¿Es difícil trabajar con ellos? Son difíciles porque, pues, son muy chiquititos. Entonces, generalmente los tienes que procesar. Tienes que hacer laminillas, generalmente. Entonces, el proceso a veces es tardado. Y tienes que tener como práctica porque se te pueden romper y se te pueden romper justo en la estructura más importante o la que determina taxonómicamente esa especie. Hay algo chistoso porque también yo le decía a mi profesor, a Juan Francisco Barba Torres, que yo no quería estudiar veterinaria porque yo sabía que mis manos eran muy, muy temblorosas y que cuando tuviera que hacer cirugía no lo iba a poder hacer porque me temblaban mucho las manos, lo que son las cosas. Terminé trabajando con las cosas más pequeñas del mundo. Frágiles. ¿Dónde? Frágiles. Más frágiles, ¿no? Cosas microscópicas que a veces de verdad, Gio, uno ve y dice, ah, la técnica de la doctora Guzmán es buenísima, de verdad, buenísima. Y de pronto es como de, ah, este, las patas están como muy contraídas, las tienes que estirar. Me acuerdo con las garrapatas, las garrapatas son más grandes inclusive que los que ahorita trabajo. Y me decía, es que las patas no se ven, se las tienes que abrir. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, con un cepillo y me pasaba así un pincel que le había recortado y quedaban como tres cerdas. Y yo, ¿con esto lo tengo que hacer? Y al principio me costaba, pero ya después mis manos temblorosas las empecé a entender y ya podía hacer, Gio, esas cosas. Mira, como que todo es cuestión de práctica, ¿no? Sí. Bueno, por ahí dice Alexa, dice que te quiero abrazar, que eres emocionalmente muy inteligente. Muchas gracias. Alejandro Seguera, te manda saludos y que es un gusto colaborar contigo. Igual, Alex, saludos. Y te pregunta Mau, ¿cuál es el lugar más extraño donde has encontrado un ácaro o garrapato? ¿Qué será, en humanos o así en general? No sé. Hay varios, ¿eh? Porque voy a empezar con humanos. La patata más rara que he sacado fue una compañera en la licenciatura que la tenía justamente en el escote. Llegó un día y me dijo, acabo de regresar de campo, me la encontré. ¿Has ido a Ciencias? Sí. La explanada, bueno, ahí donde está el busto de Darwin, ¿se ubica? Sí, sí, sí. Para los que no conozcan, es el paso para entrar a la facultad. O sea, todo mundo pasa por ahí. Entonces, me la encontré literalmente frente al busto de Darwin. Y me dijo, es que tengo una garrapata aquí atorada. Y yo, pues traigo unas pinzas, si quieres te las puedo sacar, vamos a ver. Bueno, no me dijo dónde, ¿no? No, no me dijo, tengo aquí una garrapata. Y ya le dije, ah, pues si quieres vamos a algún lugar y te ayudo o te explico cómo sacártela. Y me dice, no, quítamela de una vez. Y se hizo así. Y así literalmente todos le vimos casi, casi el... Todo. Casi todo, ¿no? Pero, pues de ahí me ha tocado sacar garrapatas. Y ácaros del pelo. Esos, los ácaros que están asociados al pelo. Hay unos ácaros que se abrazan al pelo. Este, a cualquier pelo. Y un día cuando estaba el proyecto de los murciélagos, le dije a la técnico, yo te ayudo. Te ayudo a expulgar a los murciélagos que están congelados. Y este, y si alguno no lo puedo sacar, pues ya te digo y tú me ayudas. Me dijo, sí, por supuesto. Este, los profesores, hay dos profesores más en el laboratorio. Estaban comiendo en la mesa principal. Yo estaba revisando el murciélago y de pronto les dije, Ay, miren, ácaros en el pelo del pene del murciélago. Y entonces la profesora se me quedó así viendo como de, ay, qué asco. Y el profesor que estaba comiendo dijo, a ver. Entonces se acercó, a ver, ¿no? Entonces ahí en el pelo del, que rodeaba el pene del murciélago, ahí he encontrado también. Mira. Es que también, justamente, ya lo comentaba Alexa. O sea, voy a quemar aquí ya públicamente Alexa. Cuando puse en el flyer de, ay, qué asco, pero, ay, qué chido a la vez, ¿no? Como que, y tú pusiste, es como esa, sentimientos encontrados, ¿no? Trabajar como con parásitos, ¿no? Sí, son esos sentimientos. Es, este, guácala, qué interesante. Sí. Entonces, ¿y qué, qué sientes tú que hace falta en México, pues en el grupo con ácaros? ¿Falta mucho por hacer? Sí, sí falta mucho por hacer. Creo que hace falta que se divulgue un poco más acerca de, de, de los ácaros, ¿no? Mucha gente les dice ácaros y lo primero que se te viene a la mente son el polvo, los ácaros del polvo, los ácaros de la piel, tal vez, si han leído un poco de eso, y las garrapatas, ¿no? Y a veces hay gente que dice, ay, las garrapatas son ácaros. Entonces, creo que nos falta a nosotros, como al gremio de acarólogos, pues darle una mayor divulgación para que la gente que se está recién formando, pues, empiece a tener el interés, ¿no? En el grupo. Y ayudarles a quitarles ese, como, miedo, repulsión hacia la, la taxonomía, ¿no? Generalmente, dices, ah, soy taxónomo, soy sistemático, ¿no? Y te imaginan todo viejito, arrumbado en un cuarto, o sea, sí estoy ahorita arrumbado en un cuarto, pero no estoy, ¿no? A propósito. A propósito, fueron las citaciones, ¿no? Y así se los imagina, ¿no? Revisando bajo el microscopio y casi, casi sin hacer nada, ¿no? O esta idea que se tiene de la taxonomía. Hay un artículo muy interesante que dice que es la cenicienta de la ciencia, escondida por su hermanastra, la evolución. En el que, pues, la evolución supo cómo venderse, ¿no? Y entonces, aunque nosotros hacemos la mayor chamba en la identificación, pues, la evolución supo cómo venderse. Entonces, creo que hace falta esa parte. Acercar a los alumnos y divulgar más el conocimiento para que más gente se interese. Ok. Bueno, pues, si ya no hay más preguntas, este, pues, estamos llegando al final de esta gran charla. Este, en cualquier momento se va a cortar Ángel y ahorita regresamos porque ya sabes que Instagram con sus cosas, ¿sabes? Volvimos. Y en un momento regresamos para la despedida, ¿te parece? Ok, me parece bien, tío. Bueno, igual todos no se muevan, ya regresamos. Ok. Ok. Ahora, estamos de regreso. Bien, está interesante charla con Ángel y Ácaros. Listo. Listo. Pasó el tiempo súper rápido. Bueno, para los que no sepan, nos vamos a quemar un momento, Gio. Este, hace unos días Gio y yo estuvimos platicando, un previo a la charla, nos llevamos casi hora y media platicando, ¿no? Entonces, ya me anoté para yo entrevistar a Gio, aunque muchos quieran, podemos, vamos a hacer alguna dinámica. Sí, no sé, me da miedo porque tienes la habilidad de hacer de que me des cosa. Quemar, pero no, vamos a evitar esa parte. Ya, no, hay que cuidar la poca dignidad que nos queda, por favor. Yo, por eso, me traté de contener a mí. Ay, no. Es imposible, creo, a mí. Bueno, sí, también voy a aprovechar estos minutos para aclarar que conversando con Gio no me da ninguna ganancia económica, que lo hago por amor al arte y a la ciencia, y que no me pagan. No tengo patrocinadores ni nada. Por si alguien quiere patrocinar a Gio. Por si alguien quiere patrocinar, me bienvenido. O si alguien más quiere participar, ya saben, escríbenme. Para que todos son bienvenidos. Y por favor, háganlo, porque, este, pues, Gio ha hecho este proyecto muy, con todo el corazón. Nos ha enseñado, pues, esta parte que a mí me gusta, ¿no? Que no somos, pues, científicos locos, ni que estamos como ahí arrumbados en algún lugar, ¿no? Sino conocer esta parte de que somos humanos, nos reímos, lloramos, sufrimos. Este, y como le decía ella, ¿no? Por ejemplo, hablar de lo que uno hace te vuelve a motivar para poder continuar, ¿no? Entonces, pues, te agradezco muchísimo, de verdad, Gio, la invitación. Sí. Y no decías, ¿no? Como que la siempre pregunta de por qué biología como que te vuelve a hacer recordar, ¿no? Que por qué elegiste la carrera y eso te motiva, ¿no? Sí. Bueno, pues, los invito a que aprovechen estos, pues, últimos minutos que tenemos con Ángel. Si le quieren hacer alguna otra pregunta. Y mientras tanto, una nueva pregunta que voy a anexar. Esta nueva temporada es así como de, ¿a quién te gustaría que buscara para entrevistar a alguien conversando con Gio? Haz tu nominación. O invitaciones. O qué temas. Pues, es que tengo varios amigos que hacen cosas bastante interesantes, bastante distintas. Entonces, pues, no sé. O sea, por mí, si pudieras invitar a todos, sería excelente porque cada uno de ellos hace cosas interesantes de temas muy, muy distintos. Y ahora acá en veterinaria, pues, también tengo compañeros desde que trabajan con virus de influenza, los que han trabajado con coronavirus aquí en México. Este, hasta gente que trabaja con ganadería y su, este, esa es su relación con la biodiversidad, ¿no? Con este, con todas estas cuestiones también de silvopastoreo, ¿no? Entonces, pues, yo te diría a cualquiera de los que están en mi lista, ¿no? Creo que ya por el privado me pasen la lista. Y después te paso la lista. Por si les llega un mensaje de Gio, el culpable soy yo. Sí, por favor, contéstenme, no me dejen en visto. Ok, bueno, Ángel, pues, al parecer ya no hay más preguntas. Este, no me queda más que agradecerte mucho que hayas aceptado participar en toda esta dinámica. Y, pues, te deseo mucho éxito en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias con los ácaros. Ay, muchísimas gracias, Gio. De verdad, al contrario a ti, gracias por considerarme. Y mucho éxito para ti con la segunda temporada de Conversando con Gio. Muchas gracias. Bueno, y también agradezco a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y, como ya saben, pues, los despegamos el próximo martes con un nuevo invitado. Así es. Muchas gracias a todos. Saludos, cuídense. Muy bien, ¿eh? Y si quieren, ahí ya está Gio puesta para que las, este, la próxima vez se unan y ahí están, ¿no? Gio es la Cristina Pacheco de la biología. Por ahí te dicen, Ángel, eres un gran alumno y una gran persona. Les deseo mucho éxito en esta nueva etapa de su vida académica. Ah, muchísimas gracias. Muchos fans, Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues, saludos a todos. Cuídense. Abrazos, Ángel. Bye. Gracias, Gio. Nos vemos. Cuídate. Bye. Bye. Bye.